La energía tranquila y natural de Kate y sus antecedentes la convierten en un apoyo perfecto para su esposo y suegro, según un experto real. Kate, la princesa de Gales, ha adquirido su papel de mujer segura de sí misma y ahora entiende cuál es su posición al frente de la monarquía del rey Carlos, según un comentarista real. Gracias a sus rasgos como una figura tranquilizadora y de apoyo, Kate ahora está en la mejor posición para apoyar al príncipe William y ayudar a preparar a sus hijos para un papel más público en la vida real. A la difunta reina Isabel II a menudo se le pedía que desempeñara el papel de diplomática en su familia debido a su posición como soberana, sin embargo, para la princesa de Gales cualquier pacificación real es simplemente Catherine siendo Catherine, dice Marlene Koenig. Ella le dijo a Express, Catherine es su propia mujer. Se ha convertido en su papel como una mujer segura de sí misma, que entiende cuál es su posición y cómo puede apoyar a su esposo y suegro. No tenemos idea de lo que sucede detrás de puertas cerradas, pero su presencia tranquilizadora tiene más que ver con quién es Catherine que con cualquier drama. Ella ahora es la princesa de Gales con nuevos deberes, más deberes, además de continuar siendo una madre práctica mientras ella y William preparan a sus hijos para un papel más público. Ella agregó, Catherine está siendo Catherine. Fue criada en una familia rica, hecha a sí misma, que está conectada a tierra para que pueda traer la experiencia de su propia educación. Durante el fin de semana de la coronación, Kate demostró su ideoneidad como futura reina a través de las muchas apariciones públicas que hizo en apoyo del nuevo monarca. Durante la ceremonia de la abadía de Westminster, ella fue una presencia destacada, sin embargo, no tuvo un papel oficial en los procedimientos ya que su hijo y heredero, el príncipe George, se hizo cargo de la ocasión. La familia acordó que el príncipe George debería servir como uno de los pajes de honor del rey, ya que se destacó en el centro de atención real por primera vez. Al día siguiente, Kate y William parecían mucho más relajados cuando se reunieron con los fanáticos reales durante un paseo en Windsor antes del concierto de coronación. La pareja compartió bebidas caseras con la multitud y Kate incluso se inclinó para darle un abrazo a una niña que se había sentido abrumada y comenzó a llorar. El lunes de esta semana, toda la familia estuvo en Slough para ayudar a reconstruir una cabaña de exploradores como parte de Big Help Out en honor a la coronación.